Se trata de Wesleyan Castillo, mejor conocido como Dino de 24 años, quien se estrelló con un camión que estaba estacionado sin señalización en la referida zona. Wesleyan falleció debido al impacto que produjo la colisión. El levantamiento del cuerpo estuvo a cargo de la médico legista Denia Guerrero, que tras realizar la revisión entregó el cuerpo a sus familiares. Tras el incidente, desaprensivos incendiaron el camión con el que chocara el joven encontrando la muerte.